La lucha entre la luz y la oscuridad siempre ha existido desde el inicio de los tiempos y es inherente al ser humano. Esa lucha constante entre lo bueno y lo malo, entre el deseo y lo prohibido, es lo que al final define nuestro ser. Pero ¿quién define esos límites? ¿Quién decide dónde termina lo uno y empieza lo otro? ¿Quién ha impuesto los límites del placer y los convierte en culpa? ¿Cómo defines entonces de qué lado estás? ¿Quién ha impuesto los límites? ¡Ay! Quiero tu aliento más Ya volé al cielo en tu piel Ya ven tus aguas ya Quiero volver a náufraga Es quedarte en el mar de tu piel Prisionero de tu amor Soy adicto a la pasión y ya no temo al dolor Prisionero de tu piel Un sonaví de placer Mi sirena del amor Y es que ya Ya renuncié Al control que tuve sobre mi ser Y es que ya Ya me rendí Hoy soy el esclavo de tu piel De tu piel No quiero entrar en ti No quiero entrar en ti No quiero volverte a sentir Y es que ya En el río de tu piel Prisionero de tu piel Soy adicto a la pasión Y ya no temo al dolor Prisionero de tu piel Un sonaví de placer Mi sirena del amor Y es que ya Ya renuncié Al control que tuve sobre mi ser Y es que ya Ya me rendí Hoy soy el esclavo de tu piel De tu piel De tu piel Que ya No yo quiero más Es un vicio mortal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!